¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy os vengo con un vídeo de compras que además me hace gracia porque yo digo ¡No! He empezado el año muy comedida, casi no he comprado y madre mía cuando miro para este lado digo que no he comprado. ¡Madre mía! Un horror la verdad. Pero bueno, antes de nada deciros el labial que llevo como siempre y como casi siempre es de MAC y es el VivaGlan 1 que ya lo tengo en esta edición especial. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Tan, tan bonita! Y este es el labial. Yo lo tengo en la edición especial del 25 aniversario y como veis es preciosísimo. Así que bueno, pues es el que llevo hoy puesto. Bueno, pues nada, comenzamos. La verdad es que son compras que he hecho entre diciembre y enero y hay algunas que ya habéis visto en mis vídeos de favoritos o de alguna cosa así pero bueno, con lo cual eso es lo que más rapidito voy a pasar. Como es por ejemplo el aceite Luna de Sunday Relly que sabéis que os lo saqué en mis favoritos del año 2019 porque tenía este producto en un tamaño así pequeñito de estos que vienen paquetitos de estos que hace Sunday Relly con dos productos para probar más o menos un mes entonces me gustó tanto que lo compré y ya os lo enseñé. Bueno, aún no he abierto este, sigo con el chiquitito así que bueno, pues aquí está esperándome para cuando se acabe empezar a usar este. Otra cosita que os había enseñado son los iluminadores Cookie y Tickel de Benefit. Me encantan los dos, me gustan muchísimo. Este se tira más como al rosado, Tickel. Cookie tira más al dorado champán. Me parecen los dos súper bonitos y os los recomiendo mucho. Ya os lo he dicho varias veces, a pesar de que Benefit no es una marca que me guste mucho pero es verdad que estos dos iluminadores están muy bien. También otra cosita que yo os había enseñado era la sombra Frosé de Tarte que también la tenéis en mi vídeo anterior que es el de favoritos de enero que me ha gustado muchísimo, que os la recomiendo y entonces pues también tiene que salir en compras. Después, también os enseño que he hablado de esta mascarilla bastante por Instagram que es la mascarilla Scrub and Detox de Filorga que no me ha gustado nada de nada. Creía que era un poco sustitutivo de estos dos productos que voy a enseñar ahora de MAC era como digo, bueno, pues me echo solo uno, tardo menos y me va genial porque pues eso, se supone que tiene acción esfoliante y limpiadora y esfoliante tiene muy poco es que es más bien una esfoliación química que bueno, pues tú te la pones, la dejas actuar y te va limpiando la piel pero yo prefiero que sea de gránulo porque noto más limpieza, noto la piel más suave noto todo más que en este tipo de productos así que pues no me ha gustado la tengo casi terminando y no la voy a comprar nuevamente porque he vuelto a lo que no tenía que haber cambiado que son estos dos productos que es el esfoliante volcánico de MAC y la mascarilla purificante de MAC y a mí esto me funciona de maravilla me encantan, me apasionan son mis favoritísimas y no sé por qué decidí cambiar así que bueno, pues el esfoliante que es eso, que tiene un granulito físico que tú notas te esfolia me encanta, o sea, yo noto que me limpia noto que la piel es mucho más suave es que me encanta o sea, es mi favoritísimo de todos los esfoliantes de la vida mundial y luego la mascarilla Charcoal MAC que es purificante y lo que hace es limpiar los poros y absorber el exceso de grasa entonces bueno, pues hacen un combo para mí maravilloso que no pienso intentar buscar algo parecido porque me encantan y lo que hago es tirar dinero como me ha pasado con la mascarilla de Filorga así que estos dos productos de MAC forever, forever y luego para hidratar después mi piel después de esta limpieza más en profundidad me enamoré de esta mascarilla de la que creo que Kiehl's la sacó allá por verano julio o agosto como novedad y es la mascarilla hidratante de aguacate y me enamoró esa muestra que me dieron así que bueno, pues en diciembre sí, en plena navidad o yo diría que el día 2 de enero me la compré después de estar utilizando muestras y me encanta es esta mascarilla de aquí que como os digo es de aguacate de hecho es que parecen trocitos de aguacate bueno, calentamos un poquito en la en la piel perdón en la mano para que se derrita con muy poquito de que cojas os vale y os da para toda la cara yo me la dejo toda la noche muchas veces y me encanta o sea la hidratación que esto te deja es que lo notas en la piel durante 2 o 3 días fácilmente es a mi me ha encantado así que eso también después se me acaban los contornos muy rápido ya lo dije también en el vídeo de productos terminados así que bueno le he elegido que compré al terminarse en el anterior ha sido este Disdin el K-O-X-Ice que realmente yo no pensaba comprarlo porque creo que no estaba realmente destinado para mi tipo de ojera pone que es para bolsas y ojeras con con venitas creo o ojeras oscuras y yo la verdad es que bolsas no tengo si que tengo ojera pues como todo el mundo pero no sé no creo que sea el más adecuado si es para una ojera con bolsas pero bueno hablan también de él hay gente que no tiene bolsa así que me dice que le va de maravilla pues que es el que estoy usando de momento no le veo mal mal producto pero es que no sé es que yo intento buscar uno que de verdad alucino cuando me lo ponga y eso no sucede con ninguno pero creo que es algo normal así que bueno ahí está después compré realas que ya sabéis que para mí es un básico fundamental en mi rutina de noche que me hace crecer y mantener las pestañas y las cejas aunque este es de pestañas yo siempre me paso también un poquito por las cejas y también lo noto un montón así que bueno pues se me acabó y lo tuve que reponer así que otra comprita más también compré el prep and prime de MAC que es el el de ojos o sea a ver una prebase para ojos para poner antes de la sombra para que bueno pues dure más tiempo no haga pliegue pues notemos más con más intensidad la sombra creo que la que más me gusta es la de la original de Urban Decay siempre os lo digo pero bueno cuando MAC saca en web que si compras un producto te regala un necesero te regala un tal un cual yo me vuelvo loca y bueno pues dije pues bueno como se me ha acabado la de Urban Decay digo pues me compro esta de MAC que sé que también me funciona y me va bien y así pues me dan el regalito así que nada esta es la prebase para sombras de MAC y después también enseñaros que le vi algo a Sabiera que hablaba muy bien de este esta crema hidratante que que le había enviado cool beauty que es de banana y que además su hermana que vive en Nueva York si no me equivoco pues con el frío tan grande que hay allí decía que le iba muy bien a la piel sé que son pieles muy diferentes porque Olga Sabiera no sé si es de Venezuela o no sé tiene la piel bastante más oscurita que yo y su hermana igual pero bueno yo pienso que si tienes una piel deshidratada o seca por el frío pues te va a ir bien de igual manera así que no sé me la antojó yo estoy súper encantada con la de rosas de pixi que me ha venido súper bien para estos días de frío pero también se me había antojado esta entonces qué pasa que yo noto que esta es más ligerita que la de pixi entonces he decidido usar esta por la mañana y la de pixi de rosas por la noche porque la de pixi la estaba usando mañana y noche porque tengo una deshidratación en mi piel del frío impresionante y me iba muy muy bien pero como soy así y se me antojan las cosas pues entonces también tengo esta así que bueno esta la utilizo de día y la de pixi de rosas la utilizo por la noche la verdad es que el bote es muy mono pero sí que es verdad que es bastante incómodo a la hora de utilizar primero es de cristal ya eso peligro huele totalmente a ay el plastiquillo que es que me da como traiga un plástico me da pena quitarlo mira así es como es la crema es totalmente amarilla ahí la podéis ver huele a plátano y bueno pues ahí la podéis ver es como un soufflé es muy 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 ligerita se absorbe muy bien en la piel por eso he dicho que prefería esta para por la mañana y dejar por la noche la de pixi lo que pasa que es que tiene el este tan cerrado que podría ser más abierto que digo yo que cuando se me vaya gastando meter el dedo para sacar crema va a ser un poco incómodo pero la verdad es que la crema me está gustando mucho también os digo que si me tuviera que quedar tuviera que elegir entre esta y la de rosas de pixi sinceramente me quedo con la de pixi o sea me parece increíble decir esto porque es una marca que en cosmética yo no había utilizado y bueno había utilizado el glow tonic y no me gustaba nada sentí que era como echarme agua y yo jamás me hubiera fijado en una crema de rosas que no me gusta el olor a rosas pero a mí esta crema no me huela a rosas y que fuera para piel muy seca o piel seca porque yo no tengo la piel seca pero bueno gracias a que me la han mandado o sea me ha enamorado esa crema y esta también me gusta mucho pero ya os digo si tuviera que elegir una me gusta más la de pixi pero esta mola también un montón no sé el envase el olor la hidratación que me deja la verdad es que desde que utilizo una u otra noto que la piel no está tan deshidratada con el frío y me gusta un montón y bueno aquí viene ya el antojazo pero que lo he cogido a un buen precio a ver yo siempre oigo a Lucia Castells que le gusta muchísimo de la marca Sol de Janeiro la crema Brazilian Boom Boom creo que se llama a ver yo un día la olí en tienda y dije huele bien pero me sigo quedando con las mantecas corporales de The Body Shop y sus olores y de hecho otro día volví a Sephora y me puse aquí un poco y yo dije pues no es para tanto pero que pasa que Sephora me dio una muestrecita y sí que me dio para un día que me duché ponérmela por todo el cuerpo bueno ahí es cuando aluciné o sea ahí sí que sí un olor que es una auténtica pasada una maravilla pero es que al día siguiente me desperté y el olor que queda una vez ya que se ha absorbido y como que ya no está ahí tan intenso me gusta más o sea yo por la mañana me moría es que estaba todo el día oliéndome porque qué olor más maravilloso ahora ya sí entendí la obsesión de Lucia Castells por este por este olor de esta crema corporal entonces vi a mi amiga Jessica que la habían traído los reyes magos este pack de Sephora que también viene la de coco que me encanta porque huele como a natillas de coco del Mercadona que me encanta que venía la crema es tan grande el body spray también de coco y luego de la de Brasilian pues trae el gel corporal y la crema que sí que la verdad que bueno es un tamaño más pequeño pero bueno este set valía en Sephora 40 euros si no me equivoco y en las rebajas estaba a 22 euros entonces bueno entre que me encantó el olor que se lo vi a mi amiga y que lo vi tan rebajado dije me lo cojo la verdad es que el pack está súper bien la caja es además monísima es de estas que van imantadas tipo alas de Sephora y como os digo esto es lo que trae sí que es cierto que esta trae un tamaño muy pequeño esto de coco está del revés pero bueno las dos son de coco y este es el que es de Brasilian esta es muy pequeña que es la que realmente a mi me ha enamorado pero bueno de momento para probarlo está muy bien y como pronto es mi cumple pues he pedido que me regalen esta en tamaño más grande y luego bueno pues como el que real el olor que realmente me ha obsesionado es el de Brasilian y siempre veo por ahí a la gente en Youtube que dice que el body spray de Brasilian es bueno cogerlo ahora en invierno porque en verano se agota tener la ruptura de stock es imposible conseguirlo pues mira también después me fui a Sephora y dije pues mira ¿lo tenéis? sí pues me lo llevo y aquí está porque si no llega el verano y me quedo sin ello así que bueno pues esta ha sido mi última compra y de la que yo creo que me siento más contenta y con más ilusión y estoy deseando probarlo y nada espero no haberse aburrido tampoco ha venido muy deprisa porque yo sentía que eran muchas compras y tampoco quería enrollarme mucho pero bueno espero que os haya gustado si hay algo que me recomendéis que os encanta que estáis últimamente enamoradísimas apasionadísimas con un producto por favor decírmelo y nada más que os mando un montón de besos y que nos vemos en próximos vídeos chao chau 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 Gracias.